¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera, el 14 de marzo, un día después de haber visitado a los potros de Minatitlán, el conjunto zapoteca saltó al diamante en su primer encuentro en casa como guerreros de Oaxaca. Desde entonces, se abrieron las puertas del recinto para que los aficionados se den cita cuando juegue la tribu zapoteca. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Y recordemos la ceremonia inaugural en el Eduardo Vasconcelos. ¡Suscríbete al canal! Encontraba la expectativa del primer juego inaugural bajo la voz de Susana Hart. Pasaron los minutos donde primero presentaron a los pericos de Puebla, quienes fueron recibidos por las guerreritas de Oaxaca. Mauricio Lara, Lauro Ramírez, Jaime Lugo, Carlos Telles. Eran las 16.30 horas y el sonido local anunciaba el rostro del equipo zapoteca. Uno a uno salieron del dogout ante los aplausos de su afición. ¡Vámonos para el Béis a ver la pelota! ¡Esta es la pasión que la gente goza! ¡Vámonos para el Béis a ver la pelota! ¡Esta es la pasión que la gente goza! ¡Y con la alegría que el béisbol se voló la bola! ¡Es un gol-rón! ¡Liga Mexicana del Béisbol! ¡Esta es la liga de la emoción! Después de la presentación, el presidente del Consejo de Administración del Club, Lorenzo Peón Escalante, saludó y le deseó suerte al capitán del equipo, el oaxaqueño Jaime Brenna, para después diera el lanzamiento de la primera bola. ¡Vámonos para el Béisbol! Después de la ceremonia inaugural, se cantó, eufóricamente, ¡Play Ball! Con imágenes de Isaac Juárez y Víctor Vázquez, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Vámonos para el Béisbol! Pues, ¿cómo ves estas imágenes? De verdad que parece que fue ayer, porque yo también estuve presente. Obviamente, pues, en este inicio de temporada 2015, ahí también veíamos a Susana Harp, que también nos deleitó con su melodiosa voz. Y la verdad es que estuvo increíble esa ceremonia de inauguración, Pablo. Y también ahí se le otorgaba, bueno, el gafete de capitán a Jaime Brenna, el oaxaqueño, en una temporada en la que, bueno, se buscaba primero calificar, como bien lo comentaba Enrique Elche Reyes, pero sobre todo armar un buen equipo. Al final no se logró más que la calificación y ya sabemos la historia de lo que ha sucedido con los guerreros de Oaxaca en la última semana. Así es, Pablo. Pero, ¿qué les parece si continuamos con más de nuestra información deportiva, Gustavo? Es correcto, Naye. Bueno, pues, ya estando en la parte de los guerreros de Oaxaca, como estábamos comentando en su momento sobre la inauguración, y bueno, pues, resulta ser que ya están las finales de campeonato de diferentes zonas, tanto en la zona sur como en la zona norte. Y en este caso me toma comentarles a todos ustedes y mandar la información de que el equipo Tigres ya tiene contra la lona al equipo de los Leones de Yucatán. Acompáñenos a esta información. En un juego lleno de emociones, los Tigres de Quintana Roo vinieron de atrás para superar 7 a 5 a los Leones de Yucatán el domingo en el Parque Cuculcán para tomar ventaja de 2 a 0 en la serie de campeonato de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Con el juego a favor de los selváticos 5 a 4, Quintana Roo vino a batear en su último turno para sorprender a Dan Reifer y darle la vuelta al score luego que Eugenio Vélez dio triple que vació las colchonetas. Al final, los abridores Daniel Cabrera y Marco Quevedo salieron sin decisión, siendo el pitcher ganador Ramón Ramírez con efectivo relevo de 12 episodios. Mientras que la derrota fue para Reifer, quien tuvo apenas su segunda actuación fallida de la campaña. Las emociones habían comenzado a llegar desde la segunda entrada, cuando los bengalíes inauguraron la pizarra en los spikes de Alfredo Amézaga, aunque los melenudos respondieron en el siguiente episodio para nivelar las acciones tras doblete de Israel Núñez que envió al plato a Jaime Pedrosa. Los visitantes se fueron al frente en la cuarta, logrando hacer tres carreras, apoyados por batazos productores de Esteban Quirós y Greg Golson. Sin embargo, a partir de ese momento, Yucatán se levantó para fabricar cuatro grandes carreras que les dio la ventaja 5 a 4, gracias a cuadrangular de Héctor Jiménez, doblete de José Juan Aguilar y sencillo por parte de Ricardo. Del lado de Tigres, los mejores con el madero fueron Esteban Quirós y Eugenio Vélez, ambos produciendo tres carreras, mientras que por parte de Leones, Ricardo Serrano, Kevin Flores e Israel Núñez atizaron par de indiscutibles. También hay que resaltar la enorme actuación del relevo zurdo Alejandro Astorga. Con el 7 a 5, los Tigres de Quintana Roo se ponen 2-0 en la serie y ahora viajarán al Parque Beto Ávila de Cancún. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí están estos resultados que favorecen nada más y nada menos que al equipo de los Tigres de Cancún, después de iniciar precisamente en casa de los Leones de Yucatán, ya que en el stand-in general de la zona sur, ellos quedaron en primer lugar y como tal, pues les corresponde iniciar en casa. En este caso, el equipo de los Tigres quedó en segundo lugar, elimina al equipo de los Guerreras de Oaxaca en siete trepidantes encuentros que al final de cuentas ya la postre quedó a favor del equipo Tigres. Después motivado, después de venir de abajo, de recuperarse de un 2-0 y de un 3-2, pues nada más y nada menos que gana dos juegos en casa el equipo de Cancún y viene y hace la hombrada ante el equipo de los Leones de Yucatán que también le costó muchísimo trabajo al equipo de Yucatán hacer la hombrada también venir en contra en casa allá en el Parque del Kukulcán. Y bueno, pues la serie ahora a favor del equipo de los Tigres, ya escucharon ustedes y esperemos, pues de cierta manera tener y que tengan acción nuestros, nuestros, entre copias, un oaxaqueño que es Ricardo Vázquez y el otro que, bueno, es nacido nada más y nada menos en el norte, pero es de corazón oaxaqueño Wilmer Ríos. Es que suerte a estos dos participantes y ahora en esta parte toca, pues, jugar nada más y nada menos que en Cancún. Ahí está la información. Pablo Vázquez y mañana arranca la serie allá en Cancún. Así es, Gustavo. Y bueno, ahora vamos a ver lo que está sucediendo en la final de la zona norte donde los aceleros de Monclova enfrentaban a los Toros de Tijuana, unos aceleros que, bueno, después de que cayeron los Diablos Rojos, quedaron como los favoritos para llevarse la zona norte. Vamos a verla. En Monclova, como si se tratara de una copia del primer partido de la serie de campeonato de la zona norte, los Toros de Tijuana no pudieron mantener una ventaja tempranera en el Estadio Monclova y terminaron cayendo 5 a 4 ante aceleros del norte que se adelantaron 2-0 en el playoff, que es a ganar 4 de 7 encuentros. Al igual que en el primer duelo de la serie, los Toros atacaron primero y se fueron adelante con par de anotaciones en la segunda entrada con sencillo productor de José Guadalupe Chávez que le permitió anotar a Luis Mauricio Suárez. Y más tarde en ese mismo acto, Oscar Robles tramitó pasaporte con bases llenas para el 2 a 0 en el pizarrón. Al abrir el tercer rollo, los fronterizos movieron el marcador con cuadrangular solitario de Dustin Martin y luego anotaría a Miguel Olivo al aprovechar un error de José Amador en la inicial. En la parte baja de ese mismo tramo, los locales descontaron con hit productor al izquierdo de José Ruiz y sumaron otra de caballito cuando Francisco Córdoba gorrió la inicial con bases llenas para marcar la salida del abridor Jason Urquides. El propio Córdoba acercó a los aceleros en la séptima entrada al conectar un batazo elevado atrás de la segunda base, imparable que fue suficiente para que José Ruiz llegara a la registradora con la tercer rayita para su equipo. La Furia Azul le dio la vuelta a la pizarra en la octava entrada cuando Antonio Lamas dio sencillo. Olmo Rosario lo avanzó con toque y Brett Harper la votó para completar la remontada y sellar la victoria. Jason Urquides abrió por toros y apenas se mantuvo dos entradas y dos tercios con cinco hits y dos carreras. Tres bases y un ponche. Le siguió un desfile que inició Logan Durán y completaron José Luis García, Hugo Castellanos, Denis Reyes, Jesús García, José Manuel López y el derrotado José Meraz. Por su parte el pitcher ganador fue Matt Nevares y el salvamento fue para Juan Noriega. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Y hablando del béisbol, ya lo sabemos que en el rey de los deportes se cansan tanto que es necesario que siempre estén hidratados, por eso es que nosotros invitamos a que consuman agua Gugar porque agua Gugar les ofrece diferentes presentaciones como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y de 150 mililitros como la que trae Gustavo en las manos. Esa sin ningún pretexto, usted la puede traer en su bolsillo. Aparte porque agua Gugar tiene el mejor proceso de ultrapurificación en todo el estado, así es que usted no se le olvida consumir agua Gugar y para toda la familia también puede usted comprar el garrafón de 20 litros para que toda la familia esté hidratada. ¿Cómo ven, compañeros? Sí, hay que tomar agua Gugar. Buenísimo, la verdad es que sí, pero ahora sí. ¿No les dieron? No, no nos dieron, de hecho. Nosotros somos los que hablamos y tú te hidratas. Nosotros no nos vemos. Así es. ¿Vámonos? Vámonos. Vámonos así, ¿no? ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... Continúamos con más de Lunes de Guerreros. Yo tomo agua, güey. Hola, ¿qué tal? Soy Ale González, Guerreros de Oaxaca, Jardinero Central. Los invito a que nos veas en MVM Deportes.